El gobierno autónomo descentralizado municipal dirigido por el alcalde Josep Cueva González instalará 16 semáforos modernos de alta tecnología, 8 para regular el tránsito vehicular y 8 para el control del paso peatonal, todo lo cual se cumple luego de un estudio realizado por personal especializado en la materia y forma parte de la planificación previamente establecida por la presente administración para mejorar el ornato de la ciudad. Hasta el 15 de diciembre estarán instalados conforme el contrato que tenemos ya con una empresa otra cantidad de semáforos adicionales peatonales y cambiar los controladores para que pueda realmente tener un adecuado flujo vehicular en ese sector y mejorar ya que la complejidad es mayor de acuerdo a lo que se está determinando con el cambio de sentido de algunas calles tal como se ha manifestado. Los nuevos semáforos para regular el tránsito vehicular serán de cuatro fases y los peatonales contarán con toda la señalización pertinente, igual a los que existen en otras ciudades modernas del país. Se dijo que atendiendo la disposición alcaldicia los seis semáforos que existen actualmente en las cinco esquinas y que fueron colocados al inicio de la presente administración municipal serán reubicados en Allé del Divino Niño, intersección de las avenidas Independencia y 8 de noviembre, salida a la costa, todo lo cual contribuirá también para un mejor ordenamiento del tránsito en la ciudad. Los semáforos modernos entrarán en funcionamiento desde el 10 de enero, fecha en la cual también se inicia la aplicación de la ordenanza que regula y controla el tránsito de vehículos pesados y la circulación de los buses de transporte público en la ciudad de Piñas, normativa jurídica que fue socializada por convocatoria del alcalde con masiva concurrencia la noche del martes 27 de noviembre en el Salón de la Ciudad. ¡Suscríbete al canal!